Quien hace la primer pregunta del día. ¿Qué tal? Buen día, Macri. Gonzalo, sí, de Canal 13 y todo noticias. Acá abajo. ¿Cómo le va? Quería preguntarle por dos temas. El primero de ellos tiene que ver con la Presidenta Cristina Fernández. Me gustaría conocer cuál fue el contenido de esa comunicación que hubo el día de ayer. ¿Qué se dijeron? Si es cierto que mañana a la tarde se van a reunir en la Quinta de Olivos. Y el segundo tema, pensando en que ahora es el momento de conocer fuera de la campaña cómo va a ser el gobierno de Mauricio Macri. Una pregunta que se nos suele hacer a los periodistas, nuestros amigos, nuestros seres queridos, sobre las cosas que se contaron en la campaña. ¿Qué va a pasar con el tema de la economía? ¿Va a haber devaluación? ¿Qué va a pasar con el dólar en la República Argentina el día 10 de diciembre? Esos dos temas, por favor. Acá hasta la mañana, sí, al intenso. Bueno, primero, ayer sí, la señora Presidenta me llamó para felicitarme, ya el laboraje que creo que fue después de... No, antes, no sé, antes de que hablase o no, antes, pensé que antes de decir mis palabras, me felicitó y dijo que estaba contenta, que habíamos tenido el primer balotaje de la historia de nuestro país, que había sido una jornada en paz, donde democráticamente los argentinos habían decidido este cambio, y que me deseaba la mayor de las suertes, que le mandaba un cariño a mi mujer. Yo la felicité por el día de elecciones y cómo había transcurrido todo, y me pidió si mañana a las 7 de la tarde podía estar en Olivos para tener una primera conversación. Así que ahí estaremos mañana a las 19 horas y seguro que un montón de ustedes van a estar en la puerta cubriendo la entrada a ese momento histórico. Y en lo segundo, esta semana vamos a trabajar activamente para definir lo antes posible el Gabinete Económico. Yo no voy a designar un Ministro de Economía, va a haber un Ministro de Hacienda y Finanzas, y va a haber 6 ministros que van a ser los integrantes del Gabinete Económico, para que rápidamente vayan a tomar contacto y saber cuál es la situación, porque como lo hemos dicho en la campaña, eso no cambió. Más allá de la cordialidad de las últimas horas, la Argentina no tiene un sistema de información creíble y confiable, con lo cual necesitamos saber cuál es el estado real de las cuentas públicas, el estado real de la situación del Banco Central. Así que tendremos que tener un poco más de paciencia para saber cuál es el punto de partida el 10 de diciembre. Lo bueno, como contra cara de lo malo, es que faltan muy pocos días para el 10 de diciembre, así que no es que tenemos una transición de 4 o 5 meses, o 3 meses que hubiera sido lo razonable, tenemos menos de 18 días ahora, ¿no? ¿Cuántos nos quedan? 10 hábiles. Así que un poquito de paciencia. Hola, Fabián Rubino de A24. Este gobierno se va el 10 de diciembre, pero hay otros funcionarios que tienen mandato más allá del 10 de diciembre, llámese Gislarbo, llámese Banoli en el Banco Central, algunos de ellos han dicho que se van a quedar. ¿Usted reafirma que se tienen que ir y en caso de que se quieran quedar? ¿Qué conflicto, no? Lo que hemos dicho, Fabián, se mantiene vigente. Queremos realmente que tengan la dignidad y la generosidad de facilitarle el camino al nuevo gobierno, permitiéndole designar gente en la cual yo y todo mi equipo, en representación de los argentinos, confiemos. Ellos han declarado militantes de un partido antes que, digamos, expertos técnicos en lo que están haciendo. Entonces creo que ellos deberían tener ese gesto. Así que vamos a insistir en esa materia. Aquí. Aquí, Mauricio. Aquí, As. Diego de Marco, de Radio 10. Le quería preguntar cómo imagina la transición en virtud de los números y de esta exploración que han hecho de las diferentes entidades del gobierno, organismos del gobierno. ¿Cree que va a ser una transición ordenada? A eso apuntamos. Nosotros tenemos la máxima vocación por que esto transcurra en línea con el cambio de época, con empezar a construir puentes, con empezar a construir otro tipo de relaciones. Entonces, nosotros, insisto, no creemos en las tensiones con las cuales hemos vivido en los últimos años. Y espero realmente que esta transición ya sea parte de esta nueva época. Pero también me gustaría que María Eugenia, que tiene una transición, diga algunas palabras. Nosotros, buenos días a todos, empezamos un proceso después del 25 de octubre, donde los equipos de seguridad y los equipos económicos de la provincia y los nuestros se empezaron a reunir. El día miércoles yo me voy a reunir con el gobernador Scioli en La Plata, también para acelerar este proceso. Para nosotros es muy importante definir el estado económico y financiero actual de la provincia con números precisos, porque sabemos que hay preocupación en algunos gremios estatales por el pago de aguinaldos en el mes de diciembre, en algunos proveedores. Entonces, cuanto antes podamos avanzar en entender claramente cuál es esa situación y tener los números, mejor vamos a poder definir el presupuesto para el próximo año y las leyes claves de gobernabilidad que nos van a permitir empezar un buen gobierno de la mejor manera. Nuestra predisposición ha sido desde el primer día la mejor y es la que va a seguir siendo. Más allá de que somos de signos políticos distintos, lo importante es poner por encima de nuestra pertenencia partidaria el interés de la gente, de los vecinos de la provincia, que todo lo que hagamos sea cuidándolos a ellos, que todo lo que hagamos sea juntos en ese camino. Yo no creo que tenga problemas en la transición. Vamos a ver. Buen día, Mercedes Ninsi, de Radio Mitre. Macri, quería saber, usted ayer en el discurso dijo, el país no puede detenerse en revancha o en ajuste de cuenta. ¿Esto quiere decir que no se va a revisar los actos de corrupción del gobierno anterior? ¿Es decir que no se le va a facilitar a la justicia cualquier tipo de información sobre las irregularidades que encuentren en los distintos ministerios o se refirió a otra cosa? Me parece que yo claro que me refería a otra cosa. Aquellos que cometieron actos que violan la ley, la justicia va a tener toda la libertad que corresponde para ir a fondo y que no haya ningún tipo de impunidad. Yo me refería a revanchas, ajustes de cuentas, por temas que hayan tenido que ver con esta disputa de años que viene entre decir, si pensás como yo, sos un amigo y si no sos un enemigo. Pero no ha llevado al límite que tenga que ver con, insisto, haber hecho algo ilegal. Yo estoy comprometido que en mi gobierno realmente todos estén siempre a disposición de la justicia. Acá la impunidad se tiene que acabar empezando por dar el ejemplo en lo que uno hace todos los días. Y eso incluye, por supuesto, que no haya impunidad tampoco en lo que ha pasado en los últimos años. Buen día, ¿cómo les va? Yo agregaría eso también, un poco lo que hemos venido planteando en la campaña, que ayer terminó un ciclo de la Argentina y hoy empieza otro. Por más que ahora tenemos estos 17 días de transición, es muy importante tratar de mentalizarnos para ese cambio de época que los argentinos decidieron ayer. Ese cambio de época tiene que ser un cambio de época de unidad, de diálogo, de acordar una agenda de futuro en base a los desafíos que venimos planteando, como es el de pobreza cero, terminar con el narcotráfico, unir a los argentinos. Realmente uno de los desafíos más grandes por ahí en estas semanas es romper la inercia de una dinámica de 12 años donde estamos acostumbrados a la división, a la pelea, a la agresión. Y todos creo que tenemos que lograr bajar un cambio en ese sentido, decir, bueno, ya terminó esa etapa y tenemos que ir construyendo día a día la nueva etapa que los argentinos han elegido. ¿Qué tal? Buen día. Lorena Serini de C5N. Acá, ingeniero. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Preguntarle por el tema de la diferencia, los puntos fueron ajustados y bueno, él hablaba de la unidad. ¿Cómo van a trabajar para que ya no exista esta tan famosa y tan hablada grieta, siendo que muchísimos argentinos han votado otra cosa? Insistir con lo que te dije al principio. Creo que claramente, como decía anoche, es un cambio de época. Hemos convocado a los argentinos y por eso casi 13 millones nos han acompañado a unirnos en el esfuerzo, a buscar en qué podemos coincidir y no en qué nos podemos diferenciar. Creo que si el gobierno de la Argentina da el ejemplo en términos de buscar, insisto siempre, generar espacios donde podamos dialogar, donde nos podamos encontrar, donde podamos sumar esto que nos ha venido, la verdad, molestando a muchos, nos ha hecho sentir agraviados, va a desaparecer. Va a desaparecer. Así que soy muy optimista. Creo que estamos todos listos para encontrar una agenda común. Insisto en que tres líneas tan importantes como lograr una Argentina con pobreza cero. Recordemos que sabremos con un index normalizado cuántos realmente son los argentinos en la pobreza, pero nunca serán menos de 13 millones y tal vez algunos más. Enfrentar el narcotráfico, mejorar la calidad democrática. Son todas cosas que nos van a generar una agenda de trabajo común positiva, que nos va a generar entusiasmo, que nos va a invitar a ser parte. Así que confío plenamente en que este cambio de época realmente sea profundo. Porque justamente este cambio de época, por prioridades, no ha pasado tanto en la discusión por lo económico. Ha pasado por estos valores. Estos valores de cómo se ejerce el poder. Y nosotros aquí estamos, primer día, recién electos, dando una conferencia de prensa. Y así continuaremos informándoles a los argentinos a través de ustedes, con la mayor frecuencia posible, porque creemos en este ida y vuelta. Este ida y vuelta con los argentinos en general, a los cuales anoche les pedí que si me trajeron hasta acá para construir esa Argentina que soñamos juntos, que sigamos juntos. Que no me dejen solo y que realmente sigamos en el día a día enfrentando las reformas que haya que hacer, los desafíos que nos presente nuestro país y el mundo. Así que espero realmente que a partir de una agenda positiva, una agenda de entusiasmo, nos olvidemos rápidamente que alguna vez estuvimos discutiendo y enfrentados por cosas que no valían la pena. Gabriel Gamarra, de Canal 26. Buenos días. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día. El tema, he escuchado gente de su equipo decir que el día después de las elecciones levantamos el CEPO. ¿Qué actitud van a tomar justamente con ese tema, con el CEPO? ¿Y con qué primer mandatario se va a reunir? ¿Qué va a ser el primero a nivel de política exterior? Bueno, en ese sentido ya lo hemos dicho. El gran problema que tiene la Argentina hoy es que hace 4 años que no crece, hace 4 años que no se genera empleo y hay que poner el país en marcha. Yo espero que esta alegría, este entusiasmo, esta energía que hay nos ayude rápidamente a poner el país en marcha y para eso necesitamos como gobierno corregir las cosas que se venían haciendo mal. El CEPO es un error, el no dar información, el no tener acceso a estadísticas, no tener un Banco Central Independiente, son todas cosas que vamos a corregir y vamos a recrear un espacio para aquellos que pueden y quieren invertir en la Argentina, empezando por nosotros los argentinos, lo hagamos, y en los próximos días iremos avanzando en eso. ¿Lo segundo me decías? ¿Qué primer mandatario se va a reunir? Bueno, eso, la verdad que lo he dicho, como viaje oficial, el primero querría que sea Brasil. Que es nuestro principal socio a futuro. En estas horas, bueno, me han llamado varios para saludar, y a todos les he reiterado lo mismo que dije anoche en mis palabras. Queremos tener, construir, afianzar buenas relaciones con todos nuestros hermanos de Latinoamérica y con el mundo. Creemos que la Argentina necesita intercambiar culturalmente, económicamente con todos los países, buscando de esa manera crear mejores oportunidades para nosotros, los argentinos. Y yo defenderé los intereses de los argentinos, como lo he hecho siempre, defendiendo a aquellos que han confiado en mí en llevar una tarea a cabo. Y lo haré con mucha seriedad, con mucha firmeza, pero necesitamos estar en el mundo, necesitamos ingresar al siglo XXI con toda la fuerza que los argentinos somos capaces de poner. Gracias, María Eugenia, Marcos, Mauricio, felicitaciones. ¿Qué parte del triunfo le asignan a los fiscales que tienen para decirle a ellos que se han movido masivamente en el día de ayer? ¿Y cómo se arman tres gabinetes con tan poquito tiempo, teniendo en cuenta la confianza que se tiene que tener con cada mandatario? Y de curioso, saber cuál es la relación que tienen ustedes con el Papa Francisco. Gracias. Bueno, lo primero, decirte que todo lo que ha pasado en estos meses en la Argentina es inédito, todo tiene carácter de hazaña. Como decía anoche, los argentinos han hecho posible lo imposible. Hace unos años atrás, cuando comenzamos con esta idea del cambio, había mucho escepticismo, por más que siempre había mucha gente que se mostraba con vocación de, con alegría, con entusiasmo alrededor de esta idea, pero todos sentían como que era algo muy lejano, muy utópico. Y bueno, de golpe, nos sorprendimos ayer, después de la sede de la tarde, viendo que éramos realmente una mayoría los que queríamos que esto se dé. Y tuvo que ver, y se expresó de distintas maneras. Los voluntarios fueron algo también inédito, más de 800.000, ¿no? Terminamos, fueron ciudadanos que en las horas que le permitía su trabajo se dedicaron a caminar, dialogar, hablar, empujar, llamar, visitar, y muchos de ellos le vinieron en fiscales, por primera vez en la historia. Movilizamos, no sé, miles, ya perdimos la cuenta porque entre la primera vuelta y la segunda vuelta fue increíble cómo se multiplicaron las redes de voluntarios. A todos ellos, infinitamente gracias, porque bueno, ellos hicieron posible no sólo el esfuerzo y la participación a la hora de conseguir votos, sino también a la hora de cuidarlos. En lo que hace al armado de equipos, claramente es un triple desafío, pero por suerte en la Argentina hay mucha gente valiosa, y nosotros vamos a tener la generosidad de llamar a los mejores, y estamos convocándolos, y muchos que nunca han hecho política, porque también parte de esta pequeña revolución es seguir invitando a los argentinos a comprometerse, a participar, a ser realmente protagonistas de lo que soñamos construir. Así que se sorprenderán con mucha gente que no había estado en política antes, y tanto en el equipo que renueva la ciudad, como lo que está haciendo María Eugenia, que recién comentábamos algunas personas que ya se han comprometido con ella, y me lo contaba con mucha alegría, porque la verdad que nosotros queremos es que los más capaces nos acompañen, porque eso nos va a permitir construir las mejores propuestas, las mejores soluciones, para que los argentinos puedan vivir mejor. Y con el Papa, bueno, yo tengo la mejor, tuve la suerte de que convivimos, él como obispo, yo como jefe de gobierno, todos convivimos, porque María Eugenia tenía una agenda activa en lo social, Horacio como jefe de gabinete también lo visitaba, en el cuartito ahí en Plaza de Mayo, Esteban como ministro de Educación, todos estamos en permanente contacto, pero todo fue una alegría especial, que de golpe aquel integrante de este equipo, que era la ciudad de Buenos Aires, intentando que la gente viva mejor, fuese designado Papa, después yo lo visité dos veces, pero bueno, él cambió su foco, su agenda, tiene una agenda mundial, que lo alejó un poco, por más que seguramente estará enterado de todo lo que está pasando día a día, pero también es como que él tiene una agenda, una responsabilidad muy importante que excede ya a nuestro país, y lo que espero yo es llevarle la alegría de que la Argentina acompañe a sus iniciativas, acompañe a la lucha contra el narcotráfico, el narcotráfico, la lucha para favor de las oportunidades en la niñez, que él le está poniendo mucha energía, y así que bueno, y en algún momento espero que nos visite, ¿no? Creo que dicen que en el 2016 o en el 2017 va a ser un día muy especial para todos los argentinos cuando aterrice ese avión en el aeropuerto de Seiza. Aquí, acá, a la izquierda. ¿Cómo le va? Buen día. Marcela Ojeda, soy de Radio Continental. Te conozco, ¿no? Sí, te conozco. Creo que nos habremos cruzado. Le quería hacer dos preguntas. La primera tiene que ver con su compromiso firmado en el mes de junio para llevar adelante políticas públicas para erradicar la violencia hacia las mujeres. Usted firmó un compromiso de cinco puntos. Le pido si esta mañana lo puede ratificar y su compromiso a trabajar para que en nuestro país no cada 30 horas una mujer sea asesinada. Eso por un lado. Y por otro lado le quería preguntar si también se compromete a darle continuidad a los históricos juicios de lesa humanidad en nuestro país y a preservar los espacios de la memoria que hay en la Argentina. Bueno, por supuesto que me comprometo con ambas cosas. Sin duda, ni una menos, es una causa que nos ha movilizado a todos. Y yo siempre digo que finalmente en la agenda de los argentinos logramos ponerlo sobre la mesa, ¿no? Porque todos sabíamos que estas cosas pasaban y era como que nos hacíamos los distraídos. Ahora hemos decidido que esto esté sobre la mesa y encararlo entre todos y comprometernos. Y en esto, bueno, espero junto a los gobernadores también que sea agenda en cada provincia. Porque este es un tema que hay que tratarlo como corresponde, con los centros integrales de apoyo a la mujer en cada lugar de la Argentina. Y siento que hemos tomado conciencia y que lo vamos a hacer. Lo mismo con que lo que se viene haciendo con los juicios, la justicia tendrá total independencia para continuar con su tarea. Buenos días, Presidente Electo, Mauricio Macri, Marcelo Deleo, Radio La Red. No me quedó claro el valor del dólar el 11 de diciembre. Y lo que quiero preguntarle es si usted aspira a una flotación administrada, al menos durante una parte de su periodo de gobierno, o si aspira a liberalizarlo, a liberar el valor del dólar a que lo equilibre el mercado. Esa es una parte de la pregunta. ¿Cuál es su estrategia con respecto a los fondos buitres? ¿Y si aspira a tomar deuda? ¿Y en qué porcentaje? ¿Y para qué? Y por último, ¿qué haría con fútbol para todos? Me parece que estás avanzando en una agenda demasiado de gestión de gobierno y todavía no hemos ni asumido. Me parece que estamos muy ansiosos. Creo que hoy es un día como para plantear líneas generales. De eso ya lo hemos hablado hasta el taller en la campaña. No cambié de ayer a hoy, así que yo te lo contesté en ese momento. No entiendo cuál es tu duda del día de la fecha. Creo que todas las cosas que hemos dicho que van a continuar, van a continuar. Y creemos en una Argentina que cuando se ordene y realmente genere las condiciones para que vuelva a crecer y vuelva la inversión, va a haber un único tipo de cambio donde el Banco Central ordenadamente va a intervenir para que esté administrado en franjas como corresponde. Agredo también a lo que decía antes, Mauricio, con el tema de que no va a haber un Ministerio de Economía, sino que va a haber un Gabinete Económico con seis ministros. En los próximos días se presentará eso, seguramente, y allí en todo caso ese equipo podrá explicar más concretamente las cuestiones puntuales de la economía. Mauricio, Mariano Rinaldi, El Exprimidor. ¿Qué tal? Buenos días. Se habló muchas veces de la pesada herencia que va a heredar el que siguiera al kirchnerismo, ejemplo, tema subsidios. ¿Qué medidas impopulares o que pueden no ser bien recibidas por la gente va a tener que tomar cuando suma el gobierno? Bueno, perdón que insista, pero para saber la herencia tenemos que poder estar ahí y ver cuáles son los verdaderos números de la economía, porque insisto, así como les digo que lo que me comprometí en la campaña sigue vigente, también lo que dije en la campaña sigue vigente. En la campaña dije que el problema de la Argentina es que no tenemos realmente buena información, no cambió de ayer a la noche a hoy. Seguimos sin saber cuántas son las reservas. El Banco Central tomó una medida el fin de semana que sorprendió a todo el mundo. Hace muchos años escuchaba a colegas de ustedes decir que el Banco Central no tomaba medidas de este tipo, con lo cual demuestra que hay algún tipo de problema con las reservas, por más que el gobierno lo quiera reconocer. Hay un problema con la inflación. Y bueno, con el conocimiento de las cuentas públicas. Cuando sepamos cuál es la situación, como me he comprometido, porque no consigo otra manera de manejarme en mi vida, ni consigo otra manera de gobernar, que es diciendo la verdad, les voy a decir a los argentinos cuál es la real situación. Pero ese nivel de información todavía no lo tenemos, como tampoco lo tiene María Eugenia en la Provincia de Buenos Aires. Entonces creo que parte del por qué los argentinos han decidido un cambio en la Nación, en la Provincia de Buenos Aires, y en muchos otros lugares, es porque quieren un gobierno que informe y les diga la verdad de cuál es la situación. Y eso es lo que vamos a tener recién a partir del 10 de diciembre. Hasta el 10 de diciembre les pido que tengamos un poco de paciencia. Lo que sí agregaría, eso también es la tranquilidad. Los argentinos se han dicho muchísimas mentiras en los últimos días, en las últimas semanas, cosas que tienen mucho dramatismo por ahí para mucha gente, por ahí tienen la inquietud de cosas que se han dicho que no son ciertas. Entonces también tener la tranquilidad que de vuelta los objetivos que nosotros nos hemos planteado, tienen que ver con cuidar a la gente y ayudar a que viva mejor. Entonces también con el correr de los días, con el gobierno, se va a ver que muchas de estas mentiras que se han planteado no van a ocurrir, como tampoco ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires cuando asumimos hace 8 años, luego también en una campaña donde se planteaban muchas mentiras. Mónica Yanáquev de TV Brasil. Buenos días. Quería saber, ¿qué jefes de Estado de América Latina se comunicaron con usted? Si tiene una fecha de viaje a Brasil, y va a participar de la primera reunión del Mercosur. ¿Va a invocar la cláusula democrática sobre la cuestión de Venezuela? Si lo dije y me comprometí, es porque lo vamos a hacer. Vamos a invocar la cláusula democrática. Va a ser una alegría encontrarme con mis pares latinoamericanos. Hablé con la Presidenta Bachelet, hablé con el Presidente Tabaré. No pude, me crucé, llamados con el Presidente Cartés de Paraguay, al cual también me une una linda relación. Él me vendió a bobadilla cuando yo era Presidente de Boca y era Presidente de Libertad. Y bueno, me estaba llamando la Presidenta en estos momentos de Brasil, pero bueno, yo entraba a la conferencia de prensa y también creo que Santos, el Presidente Santos de Colombia. Pero insisto, nuestra vocación es construir buenas relaciones, previsibles relaciones... ...con nuestros hermanos latinoamericanos y con el mundo en general. Así que tengo la mejor expectativa para nuestra primera reunión del Mercosur. Más allá de la cláusula democrática que creo que le corresponde a Venezuela por los abusos que está haciendo la persecución de sus opositores y de la libertad de expresión. Victoria Molnar, del diario El País de Uruguay. Bueno, recién mencionaba que lo saludó Tabaré. Yo lo que quiero preguntarle, Mauricio Macri, es cuál va a ser... Ayer estuvo Lilian Tintori, la mujer de Lopoldo López, en la fiesta o el festejo de ustedes. Y quería saber exactamente qué esperaba de los mandatarios de la región con respecto a esta cláusula democrática. Si cree que le va a ser fácil instalarla en ese sentido. Y también, ¿cuál es el Mercosur que piensa en relación con la Unión Europea, por ejemplo, y también con la Alianza del Pacífico? Yo creo que es evidente que corresponde que se aplique esa cláusula. Porque las denuncias son claras, son contundentes, no son ningún invento. El testimonio de Lilian, que nos acompañó ayer nuevamente, es claro, lo que está pasando en Venezuela no es y no tiene que ver con el compromiso democrático que hemos asumido todos los argentinos. En lo que hace al Mercosur y su relación con la Comunidad Europea, creo que tenemos que darle vitalidad, recuperar la dinámica en el Mercosur, avanzar en los convenios con la Comunidad Europea, converger hacia la Alianza del Pacífico e intentar aumentar la capacidad de comercio en general. Porque cuanto más posibilidades tengamos de vender productos con trabajo hecho por latinoamericanos, más oportunidades vamos a tener de progreso. Así que queda claro cuál es la línea a seguir. Presidente. Agregaría, perdón, nomás que vemos con mucho interés también que la negociación Mercosur-Unión Europea se pueda encauzar y se pueda trabajar. Ese es un desafío grande para el bloque que esperamos que, sabemos que son días bastante críticos para ese tema y nos meteremos apenas podamos en poder ayudar a esa conversación. Hola, acá. Gaspar Ramírez del diario El Mercurio de Chile. ¿Cómo piensa llevar las relaciones con Chile después de algunos roces en los últimos años entre el gobierno de Santiago y el gobierno generalista? ¿Y cuándo va a empezar la integración con la Alianza del Pacífico que usted anunció durante la campaña? La integración va a depender mucho de que le pongamos dinámica al Mercosur, que ha estado, diría yo, casi congelado ante muchos años. Y ayer le decía a la Presidenta Bachelet que aspiro a intensificar la relación con Chile. Yo soy un admirador del pueblo chileno, de todos los avances, los progresos que han tenido, la calidad institucional con la cual han evolucionado en sus relaciones. Así que arranco con el mayor de los entusiasmos acerca de una agenda de integración en serio, que arranca de unificar una matriz energética a aumentar el intercambio económico y cultural en general. Y claramente creo que tenemos que converger todos en un bloque más amplio. Lo importante es que tengamos eso como visión y empecemos a caminar. Así como le digo a los argentinos que nada le vamos a resolver de un día para el otro, lo importante es que cada día estemos un poco mejor. Y en este caso que cada día estemos un poco más cerca de una interacción absoluta regional.